Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con nuestro candidato a la provincia de Morbón, Chulucanas, Ingeniero Nelson Mío. Bueno, importante este evento que ha tenido usted como candidato ya, o precandidato a la Municipalidad Provincial de Morbón, Chulucanas, Ingeniero Nelson. Bueno, sí, es una reunión muy importante con la población de Batanes. La verdad que le agradecemos de todo corazón a la población, dirigentes que han estado acá, como Chulucanas, Córdoba, ex-candidato a la provincia de Morbón. Agradecerle a don Juan Berelera, que ha sido un honor tenerlo acá en Batanes. La población cada día se une más, concurre más. Estamos exponiendo nuestro plan de gobierno basado en la agricultura, ganadería, basado en la educación, los puentes que viene reclamando la población de esta zona, igualmente alcantarillado para Batanes y otros pueblos. Así que cada día estamos acercándonos más a la población, cada día estamos exponiendo nuestras propuestas y el pueblo está respondiendo. Así que así continuaremos, exponiendo nuestro plan Pueblo por Pueblo, una campaña muy austera, pero cada día somos Perú, cada día estos candidatos, tanto mi persona como el ingeniero de Lera, cada día avanzamos, crecemos y estamos firmemente a ganar la alcaldía provincial de Morroco y Chulucanas, así como la gobernación regional de Piura. Así que continuaremos a través también de los medios de comunicación, como el suyo, exponiendo nuestros planes de trabajo. Y nos alegra, tenemos una gran satisfacción que el pueblo está respondiendo y cada día nos respalda más. Bueno, y saludos también para ahora. Desde el día de ayer hemos estado en la provincia de Huancabamba, donde ya se ha abierto un nuevo canal de MTV en la provincia de Huancabamba con el canal 28 a través de Cablevisión. Es importantísimo la comunicación, es importante para que el pueblo se informe, y a través de ustedes hacer llegar nuestras propuestas y todo lo que estamos haciendo en esta campaña. Así que me alegra que en Huancabamba hayan estos medios de comunicación, que son muy importantes para que la población cada día se informe más de las candidaturas, de las propuestas. De esta manera difundir y que el pueblo vote conscientemente, y yo estoy seguro que en Huancabamba y en la región Somos Perú va a ganar este proceso electoral marcando los corazones. Bien, y también tenemos a nuestro candidato y precandidato a la gobernación regional, el ingeniero Wilmar Helera, pues él es representante y candidato, precandidato de Por Somos Perú. Ingeniero Wilmar Helera, pues importante la acogida aquí en el caserío Batanes y donde realmente los agricultores son los más llamados a participar de este gran encuentro con el corazón. Nos hemos reunido hoy día en Batanes gracias a la iniciativa de un líder como es Gilbert Córdoba. Y gracias a él hemos venido a dar nuestro mensaje político-técnico a la población de Batanes, a que esta tarde de compromisos políticos, de compromisos democráticos, venir junto con Nelson mío a hablarles de la gestión que vamos a hacer para obtener el puente de la quebrada Charalal, un puente de 100 metros a 120 metros de longitud, hacer el expediente técnico y junto con este expediente técnico hacer la repavimentación de esta carretera que une Chulucana con Batanes. Yo estoy seguro que además de estos expedientes técnicos que se necesitan para lo que es el agua y el alcantarillado de Batanes, es porque tenemos al lado un alcalde provincial con experiencia, que sabe que para gestionar obras de magnitud primero se tienen que hacer los expedientes técnicos. Por eso es la garantía que hoy le digo al pueblo de Chulucana, Morropón, para que puedan votar el próximo 7 de octubre por una opción válida como es Somos Perú y puedan marcar los cuatro corazones. El amigo Nelson mío no va a venir a experimentar a la municipalidad, va a venir a trabajar porque sabe los problemas que se necesitan dentro de la administración pública para lograr las obras que más se necesitan en el pueblo de Morropón, Chulucana. Bueno, y un saludo también pues para la provincia de Huancabamba, donde se ha abierto el día de ayer un nuevo canal, el canal 28 de MTV Alto Piura y Gitero Hedera. Un medio de comunicación televisivo o radial o escrito es un progreso para la provincia de Huancabamba y yo felicito a este nuevo canal que hoy día inicia sus actividades en esta profunda provincia que dicen que camina, pero que camina para el progreso y ahí donde estaremos nosotros apuntando a que las obras de Huancabamba junto con este tipo de modernidad que está llegando le permita a Huancabamba tener un desarrollo turístico, un desarrollo estructural, un desarrollo vial que les permita tener a los amigos turanos visitar constantemente nuestra provincia de Huancabamba. Bien, ahí teníamos a nuestros dos candidatos por la provincia de Morropón, Chulucana, a nuestro precandidato ingeniero Nelson Mío, así como también al ingeniero Wilmar Helera, representantes pues de la agrupación Somos Perú. Gracias.